Es la primera vez que tengo la oportunidad de venir al curso 15x15 y el tema que he intentado tratar es el mundo de la energía hoy en día, la importancia que tiene la energía para el desarrollo económico y social de la humanidad y luego he intentado hablar también del papel que juega la compañía en la que trabajo, BP, en el mundo de la energía. Y quizás una parte que me ha parecido bastante interesante, la interacción con todos los alumnos, ha sido el hablar sobre el futuro de la energía. Estamos en pleno momento de transición energética, es un tema de rabiante actualidad, entonces hemos estado también compartiendo cómo pensamos desde la compañía que va a evolucionar y va a transicionar poco a poco el mundo de la energía y el papel que queremos jugar como compañía en dicha transición. ¡Gracias!